Ya están abiertas las plataformas para votar por los nominados a los Premios India Catalina. Ingresando a la página www.premiosindiacatalina.com, el público puede elegir los ganadores de esta versión número 39 de la gala. El proceso es fácil. Para realizar la votación, se debe tener un correo electrónico y hacer un registro gratuito en la página, que está disponible en la pestaña Inscripciones Abiertas. Al correo le debe llegar la confirmación. Después de realizar dicha confirmación, en la plataforma se debe ir a la pestaña a votar. Recuerda que solo puedes votar una vez por categoría, donde además se puede ver la sinopsis de cada programa, ver un video y realizar la respectiva votación. Los votos del público serán sumados a los de los miembros votantes como porcentaje para la definición de todos los ganadores. La plataforma está abierta para votar hasta el 24 de marzo y la premiación se realizará en Cartagena el domingo 26 de marzo en el marco de la edición número 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, PIX.